El primer bloque de Adolfo Bamprae La mañana con el acto central y luego el desfile Por la noche, ese mismo día, se realizó una velada en conmemoración de este nuevo aniversario Donde 12 parejas deleitaron al público presente con la danza tradicional, el pericón Armamos un pericón con gente del pueblo de Bamprae Hoy Bamprae cumple 120 años Y armamos un pericón, una danza nacional Y bueno, había gente que ha participado en el baile y hay gente que no Así que bueno, entre todos pudimos lograr una hermosa coreografía Y hoy la presentamos acá en el salón que está colmado de gente ¿Cómo hicieron para armarlo? ¿Hicieron una convocatoria? Convocatoria Sí, desde el municipio de Adolfo Bamprae se hizo una convocatoria Y bueno, se acercó gente, como te digo, que quería participar Más allá que sepa bailar o no La convocatoria fue abierta Y bueno, con ensayo durante la semana Logramos lo que vieron acá hace un ratito en la pista Es un honor representar con una danza tradicional A una localidad en su 120 aniversario Es una emoción muy linda Compartir, es como si uno le hiciera un regalo al pueblo De todo lo que le da Así que no, la verdad, muy contento De disfrutar con los compañeros, con el profesor Hace años que lo acompañamos a él Y recorremos distintas partes del norte acá Y la verdad que sí, muy contento por este día que estamos viviendo Algo especial, yo integro el ballet de acá Desde que se inició Y bueno, siempre dispuesto a lo que salga Y esto, para una fiesta del pueblo, es yo la primera vez que lo hago Y sí, uno se llena un poco de emociones por ahí Porque lo comparte con amigos, con familia Así que no, muy lindo Sí, o sea, al toque estábamos ahí Cuando iniciaron esta idea Nos prendimos enseguida Sí, sí El aplauso de la gente, seguro Llevarse la plaza Es lo mejor que uno se lleva, sí En todos los escenarios, obviamente Pero bueno, acá es más gratificante Es muy especial Fue para bailar para el pueblo Me encantó Por habernos invitado para bailar Y orgullo llevar la ropa de varón Tengo mi papá que siempre trabajó en el campo Y bueno, un orgullo grande vestirme de varón ¿Vos bailás folclores? Sí, sí, palambos, folclores Entonces, ¿esbo de todo un poco? Imagino, ¿habías bailado alguna vez de pericón? ¿O es la primera vez? No, es la primera vez ¿Cómo fue eso? Los ensayos Re lindo Aparte, el profe es un capo Los compañeros también Un grupo re lindo Contame, ¿qué sentís? Bueno, después de que escuchaste el aplauso de la gente No, yo me re emociono Así que, no hablo mal Porque si no me voy a poner a llorar Pero sí, muy feliz, muy feliz Muy lindo esto Hace mucho lo sentí que bailaron en el pericón Y yo tenía ganas de bailarlo Gracias a Dios y a la gente que está en el municipio Que nos invitaron No pudimos sumar a bailar Varios ensayos Mucha dedicación y amor Por una localidad que los vio nacer Ensayamos dos veces por semana Así que, bueno, esto requiere de ensayos De dedicación Lo que es tema baile Después hay que empezar a buscar la vestimenta Y gracias a Dios Todos los chicos han tenido una predisposición bárbara Como siempre Hay muchas mujeres que hoy día hicieron de varón Porque hay pocos varones Así que, y también una predisposición bárbara Para ponerse la pilcha de varón Y las mujeres también Confeccionaron las polleras Bueno, un trabajo lindo de 15, 20 días atrás Y bueno, se vio reflejado hoy en la pista Continuamos nuestro tercer y último bloque Y ahora lo hacemos desde Embajador Martini El municipio local continúa trabajando en el barrio norte Con un importante refuerzo en el pavimento de la calle número 100 Específicamente en la entrada de los depósitos de cereal Que posee una empresa del medio Bueno, ese asfalto se hizo nuevo en la gestión nuestra En el 2018, por ahí se hizo Pero ya sabíamos que donde entran los camiones A la cooperativa Que es la descarga de la cooperativa Entran y doblan de una manera muy cerrada Y sabíamos que esa parte del asfalto se iba a romper Y bueno, hablamos con la gente de la cooperativa La gente de la cooperativa nos dio una mano también Con la parte de materiales Y bueno, nosotros pusimos toda la mano de obra Y bueno, el chico que trabaja en obra pública Todo el asesoramiento Y la verdad que bueno, es una obra costosa Porque hoy los números son todos Se va a ir más de un millón y pico de pesos Pero bueno, va a quedar algo que queda terminado Y va a quedar bien Eso no se va a romper Porque bueno, se hace una capa Ya para camiones de kilos, ¿no? Y con kilos, ¿verdad? Con los kilos que reglamento Y bueno, después, más adelante Cuando se nos rompa la otra curva Que va a ser unos 50 metros En la primer curva, digamos También se va a hacer lo mismo Porque bueno, el asfalto no va a durar nunca Porque entran los camiones A una hora de mucho calor Por ahí, en pleno verano La cosecha de trigo Entran a lo mejor ahí Si hace 40 grados fuera El asfalto tiene 60 Y más de todo la batea Que la batea no sigue como una copa Arrastra y bueno, te lleva al asfalto Así que es una obra que va a quedar bien Y bueno, va a ser la solución Continuamos con la entrevista Al Intendente Ariel Bochino En este caso, nos habla De la entrega de subsidios Para la compra de alimentos balanceados A productores afectados por la sequía La verdad que el Ministerio de la Producción Este año ha trabajado O sea, todos los años trabaja bien Y este año se ha trabajado con Bueno, primero con créditos para pasturas Y después la provincia tenía un subsidio Para, por sequía Teniendo el certificado de sequía Este... Bueno, se le daba con alimento Nos mandaron 3 millones de pesos Y bueno, los productores que estaban dentro Encuadraban dentro de... Que tenían el certificado de sequía No tenían más de cierta cantidad de animales Y bueno, todos ciertos requisitos Que se pedían desde provincia Este... Vinieron y la verdad que... Fárbaro Porque bueno, se compraron Este... Cuatrocientas y pico bolsas De... De... Alimento balanceado Y ya el jueves Este... Nosotros ya lo compramos Ya lo tiene la cooperativa Siempre agradezco a la cooperativa Que la buena... La buena predisposición Para... Para todas estas cosas Como fue también lo de... Lo de la alfalfa Y ahora lo de... Digamos, lo de los alimentos Ahí con... Con Fernando Ramonda Y... Y la ingeniera Alicia Fuentes Este... Siempre... Siempre estamos trabajando en conjunto ¿No? Y bueno, con toda la parte de la comisión Y la gerencia Este... Eso nos viene... La verdad que para el municipio Es... Este... Importantísimo tener Una buena relación con la cooperativa ¿No? Y bueno, y agradecido siempre Al ministro... Al ministro de la producción Y en este caso al gobierno De la provincia Este... La buena predisposición Para... Para ayudar a los productores Que hoy estamos pasando Una sequía Este... Bastante importante ¿No? ¿Cuántos productores Fueron beneficiados? Eh... Bueno, todos los que nos presentaron El certificado Fueron en total Bien el número Pero 26 Me parece que eran Entre 25 y 26 Este... Así que van a estar beneficiados Con 18 bolsas Me parece que cada uno Que les toca ¿No? Esto fue Enfoque Norteño El Magazine del Norte de la Pampa ¡No! 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 ¡No!